Seguidores de CNC Noticias, Valle Dupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. El Consejo de Codazzi revocó el proceso de elección del personero. Esta decisión se da por inconsistencias que halló la mesa directiva del actual Consejo en la selección del mencionado cargo. Hoy viernes 31 de enero, se dará a conocer el segundo listado de los nuevos admitidos para el primer periodo del 2020 en la Universidad Popular del Cesar. La universidad también definió que para que no hubiera pérdida de cupos, emitió un acuerdo en el cual le dio la oportunidad a personas que quedaron rezagadas en los listados y aquellos que no habían pagado de la matrícula en el primer listado, se le dio la oportunidad a estos segundos, permitiéndoles bajar la lista de forma descendente en cada circunscripción. Mónica Maldonado es una emprendedora vallenata que se ha destacado a nivel nacional. El territorio CREA es un programa de presidencia de la república que maneja el viceministerio de Economía Naranja y Emprendimiento, junto con Interactuar, que es una corporación de Medellín, hicieron una convocatoria, una convocatoria porque quiere este gobierno fortalecer con herramientas gerenciales a los emprendedores culturales y creativos del país. Valledupar se prepara para la primera carrera plug-in. Salimos de la Plaza Enfonso López, debemos de ser muy puntuales, 6 de la mañana, vamos a hacer el calentamiento, 15 minutos de calentamiento, entregamos los kits que se componen de unas bolsas biodegradables, los guantes, bocadillos, bananos, como para que la gente lleve en el camino y cada quien lleva su termo para lo que queremos es no generar más residuos.